Amigos, para obtener esta operación en el Nasdaq con más de 6 a 1 de beneficio solamente tuvimos que hacer estas tres cosas. Primero, identificar un POI en un marco de tiempo de 4 horas, luego un Change of Character de 5 minutos, luego esperamos que llenara el imbalance de 5 minutos y tomamos el trade. Nosotros debemos de tener los pasos claros en nuestro plan de trading para poder seguirlos y ejecutarlos. Les voy a mostrar cómo sucedió en esta operación. Aquí tenemos el Nasdaq y lo que vemos es un último quiebre bajista y de inmediato un quiebre alcista mostrándonos fuerza en este movimiento hacia la parte superior. Trazamos el POI de 4 horas. Este POI yo lo enseño a trazar esta zona, la enseño a trazar en mis entrenamientos. Luego espero a que el precio llegue a esa zona y busco una reacción en un marco de tiempo más pequeño. Ahora, en el marco de tiempo de 5 minutos yo espero a que el precio llegue a la zona de 4 horas. Esta es la zona de 4 horas y miren la reacción que tiene el precio justo en la apertura del mercado de Nueva York. Me deja imbalances. Eso me demuestra que el precio ha subido con mucha fuerza y puede haber dinero institucional ahí. Seguir las grandes cantidades de dinero es una muy buena opción para hacer trading y tener más acertabilidad. En este caso, con un poco de paciencia, debíamos de esperar a que se llenara este imbalance para poder tomar el trade. La entrada la pongo ahí. Se ejecuta la operación 30 minutos después. Sígueme para más contenido.